Para mi amigo, este pinche Feral Bots nunca se encuentra y hasta le tengo que poner sus rolas. Eres el único cabrón que le pone las rolas aunque no te encuentres, pinche Feral Bots. Pero bueno, yo te lo prometí y aquí el pinche Foris cumple. Aquí va. Y aquí está su maestro de ceremonias, Polito Vega. Amigos salsómodos de Hispanoamérica, desde Nueva York, capital de la salsa. Y directamente desde el parque más grande del mundo, el Parque Central, en esta tarde de verano y en concierto, presentaremos a continuación a el Rey del Bajo, Carlos Carvajal, nativo de Buenaventura, Colombia, con la Colombia All-Star. Que se oiga bien fuerte para la Colombia All-Star. Y de la inspiración de Carlos Carvajal, traemos una cumbia salsa titulada Cañaveral, en la parte local, con nuestra estrella invitada, el Rey de Colombia, Hiperpimienta Díaz. Que se oiga bien fuerte para la Colombia All-Star. Ahí está para mi amigo Feral Bots, esta mañana dice... Ya llegó el señor de la salsa, llegó el señor de la controversia. Si te sigo escuchando por la parte de afuera, Foris, voy a seguir prendiendo el ambiente. Te esperamos, a ver, a ver, a ver. Te esperamos a nuestro horario los martes y jueves. Ok, ok, sonido Cairo. Claro que sí, Manuel. Haremos todo lo posible ya, sabes que luego a veces... Como ya estamos viejitos, nos da sueño antes. Pero bueno, trataré más, Manuel, un abrazote de corazón, ok. Para ti, para tu hijo y para toda tu familia, ok. Saludos, Manuel de Sonido Cairo. Recuerdo al cañaveral, hay recuerdo de manzana, recuerdo al cañaveral, hay recuerdo de manzana, recuerdo al cañaveral, que descanso de manzana. Recuerdo al cañaveral, recuerdo al cañaveral, recuerdo al cañaveral, hay aquel alcor de ciudad, recuerdo al cañaveral. Ahí llegó mi amiga Cris Salas, la señora, la chica, la mujer de las tres Zetas, Cris Salas, aquí va. Recuerdo al cañaveral, cañaveral para mi amigo, Fer, el box, aquí va. Recuerdo al cañaveral, recuerdo al cañaveral, recuerdo al cañaveral, recuerdo al cañaveral. Recuerdo al cañaveral, recuerdo al cañaveral. Desde la ciudad de Les Moc, para la señora Mabel Pérez, también para Yana 22, y para todos sus amigos de mi amiga, la señora de las seis Zetas, la señora Elba, la niña Sonidera, recuerdo al cañaveral. Y los ángeles malvados, aquí va. Recuerdo al cañaveral. Recuerdo al Cañaveral La cañada de la vuelta Recuerdo al Cañaveral Ay, recuerda de no sedate Recuerdo al Cañaveral Cañaveral, Cañaveral Recuerdo al Cañaveral Siempre cuide mi guarida Recuerdo al Cañaveral Está para mi carrerito Beto Mamilas, aquí va Cañaveral Bueno pues hasta ahí llegó la grabación para mi canalito Fer el Vox, para que veas pinche Fer el Vox Aunque no estés güey Creo que eres el único carijo que complazco Aunque no estés güey la neta Pero bueno, todo sea por comer barbacoa El próximo domingo Aquí te espero para que dispares la barbacoa De pinche Fer el Vox